El guepardo es uno de los animales más rápidos del mundo, capaz de alcanzar una velocidad máxima de hasta 120 kilómetros por hora en tan solo unos segundos. Además de ser un depredador increíblemente ágil, el guepardo tiene una estructura corporal única que lo hace ideal para la carrera, incluyendo una columna vertebral flexible, patas largas y una cola larga y delgada que actúa como un timón mientras corre. A pesar de su velocidad, el guepardo tiene un tiempo limitado de carrera y debe atrapar a su presa en unos pocos minutos antes de agotarse.